Mi nombre es Jessy Castro, soy director artístico de la Educación Ciudad Pobre de Teatro. Comenzamos a hacer trabajo de teatro en la calle para todo el territorio zuleano, venezolano, incluso es internacional. Aparte de las funciones de teatro tenemos lo que son trabajos con títeres, talleres para docentes, tenemos talleres de formación dentro de nuestra ocupación y realizamos un festival internacional de teatro que ya tiene cuatro ediciones, que es Festival Internacional de Maracaibo. También llevamos a cabo trabajo social dentro de las comunidades, organizamos a jóvenes, niños y adultos para que ellos puedan formalizarse como agrupaciones dentro de sus comunidades. Mi nombre es Angus Sales, soy presidente y actor de la Educación Ciudad Pobre de Teatro. Que aborde hechos sociales donde la gente se pueda sentir identificada, donde la gente vea la realidad pero de una forma, digamos, bella, una forma hermosa, agradable que es a través del teatro para que se puedan llevar ese concepto y puedan luego digerir, luego reflexionar, luego discutir sobre lo que es el arte teatral.